mirar qué preciosidad de renault 6 gtl la última versión que se fabricó en españa salió al mercado a finales de 1980 gtl aunque hoy en día la gente se lo tome a risa o se piense que es broma gtl significa gran turismo de lujo el modelo anterior al tele turismo de lujo y este ya que fue la última insisto la última versión española en francia ya bueno en francia se dejó de fabricar antes que aquí en españa finales del 86 ya se dejaron de fabricar finales no durante el 86 me refiero que a finales del 86 como mucho tardar al principio del 87 se vendieron las últimas unidades lo que quería decir y bueno en españa estuvo en producción desde el año 69 un año más tarde que en francia es decir en francia se presentó en el 68 y aquí en españa fase renault empezó a fabricar lo justo un año después con la particularidad por ejemplo de aquí dos españoles que bueno por supuesto eran de la primera serie con faros redondos los primeros unidades del año 69 eran freno de tambor a las cuatro ruedas y en el año 70 ya llevaban ya llevaban los frenos de disco adelante y en el año 74 se adopta la el restyling la segunda serie con los faros cuadrados como esta unidad fijaos que tenemos aquí una zahurda bastante bien conservada es una pena ya casi no queda una zahurda zahurda porque en extremadura la h se dice h quien no diga hacha higo y higuera no es de mi tierra fijaos qué coche más campero un auténtico sub y no los sub de hoy en día esto tiene más cualidades que cualquier sub fijaos qué sitio más bonito para grabar una zahurda un sitio campero aunque se desenvuelve bastante bien por ciudad también esta unidad en concreto está sin restaurar está completamente completamente de serie simplemente conservada 87 mil kilómetros reales es del 81 de mayo del 81 tiene ya 41 años no nos lo ha cumplido va a cumplir 41 años en breve y bueno pues tiene algunos extras de la época como el espejo ese espejo cromado no si fija es que necesiten el interruptor y veis y el hueco lleva una pequeñita bombillita para leer para leer los mapas para el copiloto de serie salía con un espejo solo este lleva los dos espejos pero el de dentro es cromado era un extra más bien típico de un renom 6 primera serie que insisto se le ponía por el además con el porta con el portalámparas no tiene la bombilla esa para leer los mapas con interruptor eso de algo típico algo típico algo raro la época algo más típico esto si era algo más típico ya lo enseñan otros coches como de r8 los unieron tapón de gasolina en particular en aquella época todavía venían con llave de sin llave perdón solían ser tapones de plástico pero aún está esta unidad en concreto se le puso tapón con cerradura de serie le reventaron para robar la gasolina al final estuvo muchos años con con el tapón sin cerradura para que por lo menos ya si venía algún gracioso a robar la gasolina que no que no hiciera daño hubiera que comprar un tapón nuevo otro extra son los cercos esto los protectores de los pilotos muy típico de la época y las faldillas que pone renom 6 esta unidad en concreto ha recorrido bastantes zonas de españa en concentraciones aquí platina asociación amigos renault de españa pegatinas de rally clásico y popular ciudad del jerte el logo original del club con el volga 21 y el acueducto de plasencia este coche corrió el primer rally norte de extremadura histórico 2013 un rally que como sabréis si no lo sabéis es campeonato de españa lo que pasa es que para poder hacer un campeonato españa primero tienes que hacer por lo menos una vez el rally para que venga la federación española hacer de una especie de auditoría y y que te aprueben o sea es decir hola pues aquí tenemos estamos en el campo y por aquí están los ciclistas disfrutando del día lo que estaba diciendo tiene que venir la federación española verte evaluarte y decir si eres apto o no para guardar parte del campeonato de españa este coche corrió en 2013 esa primera edición carretera abierta por supuesto porque no era carretera no era campeonato españa era para el extremeño y este coche hizo podio quedó tercero sin medición el sombrero de baja no puede faltar además es de renault de la world series by renault el tapete de ganchillo el perrito que mueve la cabeza a que sí a que sí a que mola el coche el perro que sí la jarapa las mantas traperas tapando los asientos algo que no puede faltar en un coche de esta época fijaos la faldilla que no sé si la otra la otra yo creo que hacía un poco de brillo el sol a la vez mejor renault 6 escape el nuevo original de época los cojines de ganchillo con las florecitas me encanta me encanta todas estas cosas típicas las alforjas que se colgaban del retrovisor escudo de valladolid la ciudad donde se fabricó este coche y donde ha ido en varias ocasiones estuvo presente en valladolid en el 50 aniversario del alpine a 110 el 50 aniversario del del renault 6 en españa la radio de época este coche venía con la preinstalación de radio es decir traía ese mueble con una tapadera que ponía renault pareció a lo del reno 8 que grabé pero ni siquiera traía altavoz o sea el hueco para poner el altavoz para poner la radio no traía ni siquiera antena la antena se la tenía que poner tú tiene un extra aquí muy chulo que en vez de agujerear el salpicadero como hace mucha gente cuenta revoluciones de la época un jaeger un artes jaeger de la misma marca que el cuenta kilómetros del coche es un jaeger 87 mil kilómetros recién cumplidos hace poco reales y el cuenta revoluciones es procedente de un 5 mil rally está en un sitio discreto que no sé si no te fijas no sabes que está ahí escondido no no rompe la estética del coche por supuesto no hay que taladrar el salpicadero vamos a abrir el capó las alfombras son las originales si estamos un poquito ya rotas pero bueno tienen 41 motor sierra la bomba de agua nueva pocas cosas más la bomba de frenos nuevas cosas típicas de la edad pero aunque el motor simplemente pues tienes han hecho las cosas típicas en 41 años pues cambio de aceite el rayador también se pico pero el rayador de cobre de la época y el motor sierra como el del r8 un motor que los primeros 4 llevaban motor ventux los renault 6 los españoles llevaban todos ya el motor sierra luego lo equiparon los 4 l los r5 r12 llegó incluso este motor a la época de los twingo motor del twingo luego ya los energías son otras generaciones que bien cierra el capó el motor o uno de los motores insignia más duro de de renault y bueno el coche está conservado se pintó por fuera simplemente por fuera no está no se ha desmontado no se ha restaurado fijaos qué estampa más bonita se pintó simplemente por fuera hace más de 15 años el coche insisto se ha usado como coche de uso diario ha dormido en la calle de la mayor parte de su vida luego ya pasó al segundo coche y luego ya pasó a coche exclusivo de domingo es decir concentraciones rally y pues estamos aquí en el campo disfrutando y que ha salido un poquito el sol fijaos la zahurda qué bonita qué bonito el coche estos son los coches que me gustan a mí conservados en su salsa en su jugo aunque tenga alguna pequeña herida de guerra algún signo de desgaste pero que se note que han sido coches que se han disfrutado que que han servido que han dado su su es decir que han sido coches que la familia los ha aprovechado le han sacado su partido y bueno pues se han merecido una jubilación pues para eso para salir a dar una vuelta a los domingos para ir a concentraciones algún rally de regularidad de vez en cuando y aquí lo tenéis hasta el próximo vídeo un saludo y nos vemos